La actividad física periódica y tener unas relaciones sociales satisfactorias son claves para un envejecimiento activo. El confinamiento ha tenido efectos que van más allá de lo físico. Las personas mayores han visto reducida su autonomía en el día a día. Ahora son muchas las que se sienten menos seguras. Si se limita la movilidad de una manera tan radical, se produce una pérdida de la actividad diaria. Influye en la masa muscular. Se ven afectados el equilibrio, la fuerza, la capacidad cardiorrespiratoria y los reflejos. Esto tiene consecuencias en la vida cotidiana y enfrenta a las personas mayores a riesgos como las caídas. Además, han aumentado la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño. El miedo al contagio ha llevado a reducir las relaciones sociales. Por eso queremos presentarte los parques de salud. Una de las maneras más sencillas de recuperar no solo tus rutinas de actividad física, sino también el contacto con otras personas en un entorno seguro. Es responsabilidad del Ayuntamiento, especialmente en estos momentos tan difíciles, es facilitar que las personas mayores realicen rutinas saludables con garantías de seguridad. Está en nuestra mano seguir proclamando actividades y esta es una acción a la que las personas pueden acceder fácilmente. Nos reunimos todas las semanas en los parques de salud para hacer gimnasia al aire libre en grupo, en los diferentes barrios de la ciudad. Nos movemos y bailamos al ritmo de la música. Los encuentros están dirigidos por profesionales de la actividad física, que dan pautas y corrigen los ejercicios para adaptarlos a las capacidades de cada persona. Además, se aseguran de que sea un espacio seguro frente a la COVID-19. No es necesario inscribirse, solo sumarse al grupo. Primero, pues mal, o sea, cuando entré a la gimnasia, pues mal, pero ahora estoy de primera. No puedo dejar la gimnasia. La gimnasia me ha ayudado mucho. Soy muy movida, muy nerviosa y la verdad que para mí ha sido algo fabuloso. Es extraordinario para el cuerpo y para la mente. Hacemos amistades y nos viene muy bien. La gimnasia desde el principio me ha ayudado muchísimo. Por supuesto, después un día pasé por aquí, vi la gimnasia y me quedé para mí. La gimnasia me da vida. Ya son muchas las personas que se han animado. Si tienes dudas, ven a Visan y te atenderemos personalmente. ¡Arriba los corazones! ¡Gracias! ¡Gracias!